Bueno, a ver, se confirmó el fichaje de... bueno, no se confirmó, sino que ahora se hizo oficial el fichaje de Pylen Mbappé Entonces vamos a jugar la fiesta de la Champions contra el equipo que creo que es uno de los mejores ahorita, que es el Manchester City El nuevo clásico, así de que hemos puesto una alineación de un A4-3-3 Pini por el lado izquierdo, Rodrigo por la derecha y Mbappé en el medio Así de que creo que más o menos así va a ir quedando la alineación del Real Madrid Aclaro, yo no soy de Real Madrid, pero me gustaría que pues Kylian Mbappé pueda ganar su Champions League, señores Esperemos que le vaya bien al crack, a la Tortuga Ninja No, el Madrid va a ser imparable, gente, ahí está la Champions League, la final Ey, no le puse el número 9, me equivoqué El nuevo campeón de la Champions League, señores Un pase rata, uff, no la filtramos bien Mira, manda el tiro de esquina El señor Kylian Mbappé Federico Valverde El señor Bellingham Árbitro la falta, Mbappé Uy, yo creo que estaba adelantado, ¿no? Mbappé el número 7 Lastimosamente Ederson ya no estará, creo yo, porque va para Rabia Así de que el Manchester City puede que deje de ser uno de los equipos más... Bueno, depende de qué portero van a buscar, ¿no? Mira Jajaja Jajaja Luz Riguera Y ni sé qué estadio le puse O está en el... En el Wembley Stadium Ahora lo tiene en otro equipo No... Metió a Julián Álvarez de titular, PED Wow Se viene el contraataque Buenísima Kylian Mbappé Corre, Kylian Corre, Kylian Le va a pegar Kylian Gol Posiblemente es lo que va a pasar, ¿no? Kylian Mbappé marcando la final de la Champions Valverde es el único de... Bueno Real Madrid ya no es Real Madrid ¿Y quién tiene de capitán? A Valverde hemos puesto de capitán Bueno, Valverde ahora va a dar el número 8 por Kroos, ¿no? Y Modri Supuestamente pensé que Modri ya no iba a seguir Pero creo que sí, un año más Así de que... Enhorabuena para Modri, como decirá Hace presión Julián Álvarez también Uy... Me va a río solo Julián Álvarez también Supuestamente va para... Uy, buenísima Julián Álvarez Supuestamente va para el Atlético también Supuestamente también Rodríguez lo iban a vender, ¿no? Pero creo que no Que se va a quedar con él Hendrik, no sé si va a llegar al Madrid Si querés, te metes con todo Y la pelota dentro de la cancha Foden Este gol, este gol, este gol, este gol Hace presión, Belián Uy, Doku Buenísima Tenemos a Courtois en la portería Esto es con calma, ¿ves? Al tiki-taka que hemos jugado en Barcelona Allá va Belián, ¿ves? Uy, Walker anda seguro Si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento Van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir Porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacer los daños Ahí está cerca, puede ser No, Carvajal Ese pase de Carvajal Mal pase, señores Uy, se fue Se fue Doku, señores Se fue Doku, señores Me lo voy a bajar, me lo voy a bajar Ese barre Buenís 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 No Da las indicaciones, Pet Porque el Real Madrid ahora va a ser imparable, señor Bueno, el Barcelona también Con su cambio de técnico Buenísima Courtois Con su cambio de técnico Quién sabe cómo le va a ir Xavi Hernández Quién sabe qué equipo va a dirigir Supuestamente sonaba que va a ir para el Manchester United Pero parece que no Así de que quién sabe Creen que con la llegada de Kylian Mbappé El Real Madrid va a poder hacer la histórica que hizo con Zidane y SR7 De ganar tres Champions seguidas De ganar un cestete De ganar un triplete No El cestete Yo creo que sí va a ganar el cestete Fíjense Porque el otro año Si viene el Mundial de Clubes Vinicius Uy Corre un poco más fuerte Vinicius Desde aquí le va a pegar Mirá, desde aquí le va a pegar Ve Uy Cerca señores Kevin Oh, Kevin también Kevin va para Rabia Bueno Según va No Fíjense que me equivoqué en haber puesto el Manchester City Creo que el Manchester City Pues creo que va a dejar de ser el Manchester City Porque también el Pet va Creo que este es su último año dirigiéndolo Así de que pues Ah, gol Buenísima Courtois Se vienen cositas en este nuevo año Deportivo A quien cambiaron Metieron al 20 Bernardo sigue Por Julián Álvarez Por la culpa de Bernardo Perdió El El penal ¿No? Uy Se le fue el balón Buenísimo Foden Esto es al toque Miren Tiki-taka 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 A ver Dejen Puede ser unos cambios Eh Dirección del equipo Por acá Bien Y vamos a sacar A A este Vamos a meter a Mody Perfecto A Valverde Está bien Por ahí Ibrahim Está bien Que pasa Está bien A ver Está bien El militado Yo lo había puesto Aquí Nada más Estar al lado Porque ando un poco Ahí cansado ¿No? Hemos amilitado A José No lo metemos Porque es la final Señora Segunda El partido A ver Se viene el empate Barrete 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 Buenísimo Y penal Gol Bernaldo Sirve Empató Que acaba de entrar No Así hubiera hecho La vida real Pero no Buenquito Pero se durmió En la defensa Uy Valverde Un poquito más alto Hubiera saltado Ya No hay problema Ahorita se gana Este partido Uy Suficiente Para ganar Para que me ganen ¿No? Vamos entrando Los últimos cinco minutos De este partido Igualado a un Ha llegado Muy bien Es intervención Me van a ganar ¿Eh? Tenemos cambio En el City Cambio Ya no Cambio a Haaland Uy ¿Cómo que va a correr? ¿Cómo que va a correr? Corre rápido Walker Se me complicó El partido Se le complicó El partido Al Real Madrid Buenísima Buenísima Nos vamos a tiempo extra Yo no me quería El tiempo extra Le está costando Al Real Madrid Vamos a ver Kilian Mbappé Al minuto 21 ¿Eh? Grilich Gana De aquí abajo Grilich Vamos Buenísima Madrid Corre Kilian Se le va Se le fue Buenísima El de la victoria Celebra Lo curto Ahora A proteger A proteger A defender Porque si no Me van a meter Otro gol Oye Cómo cantan Los cánticos Llega Foden Buenísima No Buenísima Bernardo La orejona Se va Que un Kilian Ey Déjame pasar Estamos a 15 minutos De ver a Mbappé Campeón de la Champions Señores Ojalá que pase Navidad Real Yo quería que Kilian Mbappé Ganara una Champions Pero que el PSG No ganara nada Así de que Ojalá se le dé Kilian primero Ganó el Mundial Antes que El Grilich Hay que mantener Hay que mantener El balón Aquí Miren Ve Uno Toquecito Mendy Rodrigo Uy Es que Ya andan cansados Ya andan cansados No Falta Buenísima Ultradefensiva Papá Después De ese balón Buenísima En cuatro minutos Kilian está dando El título Señores Buenísima Se termina el partido Mbappé Mbappé Campeón Quiero ver La quince La dieciséis Mbappé Con doblete De Mbappé Señores De Real Madrid Campeón De la Champions Miren Buenísima Carvajal También Carvajal Un buen candidato A ganar El balón De oro ¿Dónde está Kilian Mbappé? Ahí va Vinny Pero es que Al revés Vinny lleva El siete Y el Mbappé Tiene que llevar el nueve ¿Quién es El capitán? Valverde Pusimos de capitán Kilian Mbappé ¿Dónde está? Oh Ahí está La par Buenísima Enhorabuena Así es Y pues Bien jugado Por Por parte De Kilian Mbappé De Champions Piam 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 Gracias.